Hola Jajajaja Hola Jajajaja ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué? 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 ¿No? ¡Qué carajo! ¡Mira que me he hecho patines! ¡Qué lindo hombre! Estamos tratando de descanso para dejar a la abuelita ¿Y qué tal? ¿No mueve este cárcel o algo? ¿Eso funciona? ¿No se cayó bien? ¿No se cayó bien? No se cayó bien No se cayó bien No se cayó bien ¿Y ustedes qué tal? Sí, hay una persona muy de la que nos tiene Daba lo que quiere ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, mamá!